Seguimos dialogando con el doctor Norman Jalil. Realmente me convenciste a medias. Falta una pequeñita cosa que es lo que la gente necesita, el último clic. Porque piensan, yo como he pasado los jueves, y los viernes también, y también los sábados, y mis amigos, voy a perder mis amigos, la vida social que pasa el día después de la cirugía. A ver, en primer lugar, si usted tiene amigos que son amigos suyos solamente porque como un montón los días jueves, arrancamos mal, ¿no es cierto? Si vamos a hablar en forma privada, hay muchos que no me quieren invitar por la cantidad de vinos, pero bueno, déjelo. Todo lo contrario. ¿Qué nos cuentan los pacientes? Eso es lo que yo te puedo decir. Que se siguen juntando, siguen haciendo su vida normal. Porque sí es cierto que al principio hay un estilo de alimentación, porque es el proceso del censo de peso, en donde vamos a decirles, necesitamos proteínas para que no pierdan la masa magra, para que no pierdan los músculos que tienen, o las proteínas que están en otros sistemas. Pero una vez que se ha alcanzado el objetivo, lo que nosotros decimos es, ya pueden comer de todo. Simplemente que esperamos que hayan aprendido de que dé preferencia a harinas no, porque las harinas en ellos van a ser ingeridas y guardadas inmediatamente. Proteínas las que quieran. Y si no, cantidades limitadas y razonables de lo que quieran. Es decir, que pueden comer de todo. Una costillita, dice uno por allí. Por ejemplo, un paciente operado en un asado. Va a poder comerse un pedacito de chorizo. Ya le está dando hambre, me parece Ricardo. Un pedacito de morcilla. Tal vez una tira de algo. Y ya está. Y ellos nos comentan que ven a la gente que de algún modo come mucho más, igual que comían ellos antes, y no pueden entender cómo han comido tanto antes. Porque, vuelvo a repetir, lo que tienen estas cirugías es que te sacan genuinamente el deseo de comer. Cuando un paciente ha sido operado y empieza a tener hambre de nuevo, eso tiene que ver con lo psicológico. O tiene que ver con que no está cumpliendo lo que pedimos, que son seis comidas en el día. Si usted quiere llegar al almuerzo tranquilo, tiene que hacer un media mañana. Porque si no, va a llegar con mucho deseo de comer y la cirugía no le va a permitir ingresar mucho. Es todo el aprendizaje que pretendemos en lo que viene después de la cirugía. Pero decimos, hacer una vida normal. Si usted se va a un casamiento y le sirven una entrada, y coma de todo, pero poco. La cirugía le va a permitir hacer eso. ¿Quiere comer un poco de torta en el postre? No hay ningún problema. No coma torta todos los días. Ese es el punto. Aprender a incorporar un hábito alimentario sano. Habida cuenta que el organismo de aquellas personas con esta enfermedad tienen una habilidad especial para guardar los alimentos de mala calidad que ellos ingieren. Norman, te lo preguntaba de la gente. Usted ya lleva dos o tres programas hablando de mí. ¿No se ha notado que con los chicos de Argo Club he bajado como 200 gramos de la próxima? Sí, sí, es notable. Pausa. Esta es nuestra forma de hacer televisión.